Bueno, muy bien. Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario internacional sobre Jurisdicción Universal, que lleva por título Los desafíos de la Jurisdicción Universal en la actualidad. En esta ocasión, en este seminario, estarán Baltasar Garzón, el presidente de nuestra fundación, Joan Garcés, que no ha llegado todavía, esperamos que se incorpore próximamente. Estaba contemplada al Budena Bernabéu, pero ha tenido una dificultad de salud de última hora, esperamos que no sea nada grave, pero parece que el COVID le ha tocado el turno, digamos, a ella con esta pandemia. En su reemplazo está Gema Gutiérrez, que Gema gentilmente ha accedido a nuestra invitación de última hora, y ya trabajan juntas, ha sido parte también de la causa de los jesuitas de El Salvador. Y también nos acompaña Tomás Ojea Quintana, que está desde Buenos Aires, Argentina, y que ha sido, entre otras cosas, el abogado del caso de los rohingyas, que se investiga en virtud del principio de Jurisdicción Universal en Argentina. Pues bien, mi nombre, para quienes no me conocen, es Rodrigo Lledó, yo soy el director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, y yo siempre lo digo, como ustedes comprenderán, para mí, siendo chileno, es realmente un honor poder trabajar con el juez que puso tras las rejas a Pinochet, aunque fuera por el breve tiempo en el que se solicitaba su extradición. Y cabe recordar que él, la extradición judicialmente se ganó, solo que razones humanitarias, supuestas razones humanitarias, hicieron que fuera regresado a Chile en vez de que se considere la extradición. Pues bien, nuestra fundación tiene como sello de identidad la lucha por los derechos humanos y la Jurisdicción Universal. Nosotros intentamos, por distintos medios, por distintos caminos, combatir la impunidad de los crímenes más graves. Y bueno, pues conocemos la Jurisdicción Universal, gracias, entre otras cosas, al caso Pinochet, pero también queremos, periódicamente, dar cuenta de cuál es el estado actual de la Jurisdicción Universal, los desafíos que enfrenta. Y bueno, para eso hemos invitado a Joan Garcés para que nos cuente en qué está el caso Pinochet, que en su vertiente patrimonial se ha reabierto, y eso ha tenido, como no, consecuencias en Chile. Se está investigando allí el blanqueo de capitales, de la herencia del dictador, de los bienes mal habidos en su mandato. Por otra parte, Gema nos comentará el caso de los jesuitas del Salvador, porque si bien la Jurisdicción Universal se ha restringido mucho en España, todavía quedaba algún resquicio, algún caso para poder continuar ejerciendo esta herramienta. Y el caso de los jesuitas del Salvador es uno de ellos, ya nos contará un poco los entremeses de cómo se hizo para poder continuar con ese caso aquí en España. Y por otra parte, bueno, dar cuenta de que la Jurisdicción Universal es de ida y vuelta, y que cuando aquí se restringió mucho la Jurisdicción Universal, pues Argentina tomó el testigo. Y en Argentina se han abierto muchas causas, una de ellas es la causa del franquismo, de la que probablemente nos comentará Baltasar, pero también otras causas importantísimas, como la causa de los rohingyas, que es precisamente Tomás el que la lleva. Y también nos hablará, digamos, de las dificultades que probablemente existen en esa causa, porque todas las causas de Jurisdicción Universal pues tienen siempre un componente adicional de dificultad. Pues bien, sin más, voy a presentar y darle la palabra a Baltasar Garzón. Probablemente no necesita ninguna presentación, pero quiero decir que él es juez y magistrado, es abogado también, y internacionalmente conocido, como digo, por el caso Pinochet. Y nos va a hablar en general de los orígenes de la Jurisdicción Universal, de los principios de Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires, de la Querida Argentina, por los crímenes del franquismo, y bueno, pues lo que ha sucedido, dar cuenta de este proceso de restricción de la Jurisdicción Universal en España. Adelante, Baltasar, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días, para quienes nos sigan todavía en Latinoamérica. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todas y a todos quienes hoy están perdiendo un poco de su tiempo para atender a esta convocatoria y llamamiento sobre un tema que se habló mucho, se continuó hablando de él, ahora se habla menos, o quizás hay un interés más difuso en el mismo, pero que sigue teniendo la misma actualidad y necesidad que siempre tuvo, el principio de Jurisdicción Universal. como una de las almas principales de lucha contra la impunidad y protección integral de las víctimas. En definitiva, en más de una ocasión, he dicho que la Jurisdicción Universal es el último reducto de las víctimas. en el sentido de que, si ya de por sí es difícil que se acepte el funcionamiento normal del principio de Jurisdicción Universal, mucho más difícil es cuando las víctimas se encuentran con las puertas cerradas en sus respectivos países, bien por razones de imposibilidad legal de acceder a la administración de justicia, bien porque se les impida o bien porque hacerlo pondría en grave riesgo sus propias vidas. A lo largo de la historia hemos visto reiterados ejemplos que así lo ponen de manifiesto. Si tuviéramos que hablar de los orígenes de la Jurisdicción Universal, nos tendríamos que ir casi a la época del siglo XVII, incluso antes. Pero tampoco se trata de hacer un excurso teórico o histórico de la misma porque hoy nos convoca aquí una acción militante en defensa de la Jurisdicción Universal y porque queremos poner de manifiesto esa necesidad y apoyar iniciativas que en este momento están desarrollándose en diferentes países al amparo de la Jurisdicción Universal. Y vemos la necesidad de este principio. Vemos cómo el genocidio de los rohingyas sobre el tema sobre el que en algún momento he escrito y que nos pone de manifiesto cómo los mecanismos internacionales a veces cuando se ponen en marcha llegan donde llegan pero no llegan a todo el ámbito que debería de extenderse. Estamos viendo acontecimientos gravísimos como el Afganistán en estos momentos y el manto de impunidad que probablemente se va a extender y de riesgo cierto. Estamos viendo cómo en países, incluido el mío propio, es decir, España, no ha habido interés alguno en investigar los crímenes del franquismo. Tantos años después estamos todavía a vueltas de configurar una norma de memoria democrática que al menos dé un espacio a las víctimas para ser reparadas y que se desarrollen medidas auténticas que prevengan al futuro las garantías de no repetición. Hasta el punto de que, y Rodrigo lo mencionaba, las víctimas, una vez que se le cerraron las puertas absolutamente de la justicia en España, allá por 2008, incluido con la suspensión de la profesión por parte del juez que investigaba, que era yo mismo, que fui yo mismo, se abren en otros espacios, ese otro espacio judicial fue Argentina. Argentina está en este momento tramitando esa causa y ha avanzado. Ha habido hechos importantes en el desarrollo de esa causa y resultados tangibles, incluso la recuperación, gracias a la acción judicial de arrestos como el señor Mendieta y como otros avances que han puesto frente al espejo, una vez más, la impunidad en unos ámbitos y la acción de la justicia en otros. Si yo tuviera que hablar de la jurisdicción universal como tengo que hacer ahora, necesariamente tengo que hacer referencia, por supuesto, al caso Pinochet, pero antes que el caso Pinochet estuvo la causa por los crímenes de la dictadura en el proceso cívico-militar de Argentina, 24 de marzo de 1976 hasta diciembre del año 81. Porque esta fue en el tiempo la primera causa de jurisdicción universal mundialmente conocida que se entabló o que se inició en España. Digo conocida generalmente porque hubo otros precedentes pero más locales que no vienen tampoco al caso. Pero este fue importante porque fue el que generó toda la dinámica posterior entre los años 96 hasta la actualidad o, mejor dicho, hasta 2014 en España en que la mayoría parlamentaria del Partido Conservador, del Partido Popular, cercenó la jurisdicción universal hasta el punto de prácticamente hacerla desaparecer. No obstante, ahí seguimos, hay que seguir confrontando esas decisiones, combatiéndolas y abriendo resquicios como ha sido el último de ellos, el de la causa por los asesinatos, los crímenes de lesa humanidad y al final del terrorismo, como nos dirá Genma Gutiérrez, de los jesuitas españoles en El Salvador, que ha sido la última causa viva en España. Digo que fue inicial esta acción porque allá por marzo de 1996 se incó la misma y obdí cobertura a su iniciación a una denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales. Al principio quizás muchos dijeron que era un brindis al sol. Incluso se publicó esto en importantes medios de comunicación, queriendo decir, era como pretender tapar el sol con un dedo. Pero todos los caminos que se inician son difíciles de abrir. Se necesita mucho esfuerzo y se necesita la colaboración de todos. Y hubo muchos que lo hicieron y sobre todo las víctimas. Hubo otros que los dificultaron, los perpetradores o quienes protegían a los perpetradores. Hubo también quienes por razones políticas, económicas o corporativas, lo hicieron también. Dificultaron y siguen haciéndolo hasta el día de la fecha como un elemento de poder contra esa demanda necesaria y legítima por parte de las víctimas de que no se les olvide de que el reino de la impunidad no sea el que esté vigente y rija en una sociedad democrática en la que el Estado de Derecho debe de ser el sur, norte, este y oeste de nuestras vidas. La importancia de la causa argentina fue esta. Y fue incluso más allá porque finalmente dio lugar a un juicio real en Madrid con un acusado y que condenado posteriormente a muchos años de prisión por delitos de crímenes crímenes en un contexto de crímenes contra la humanidad. Luego, el Tribunal Supremo los calificó de torturas, de asesinato con dos vuelos de la muerte, 30 víctimas, 300 casos en la Escuela Mecánica de la Armada, de torturas, complicidad con las mismas, etcétera, del capitán Adolfo Estilingo. La Fiscalía de España primero se mostró como el Estado, como el Gobierno, pero mejor dicho, en contra de la jurisdicción universal mientras que estuvo en el poder el Partido Popular, también en los fiscales, pero después, a partir de 2004, cambió con el Gobierno Progresista del Partido Socialista la actitud. El nuevo fiscal general del Estado candidó con de Pompidó de instrucciones, curiosamente y de forma paradójica también, a la que hoy día es la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional y fue la que asumió la acusación junto con las acusaciones populares y de víctimas entre las que ya nos faltan algunos representantes de defensores, acusadores de las mismas, pero que siempre estaremos eternamente agradecidos a su dedicación, a su valía. Afortunadamente, Joan Garcés sigue estando ahí al pie del cañón, reivindicando y reclamando en esa lucha sin cuartel porque se haga justicia a las víctimas de Augusto Pinochet y como Carlos Slepoy y otros que en todo este tiempo dieron mucho y más de lo que se les podía pedir. Pero yo quiero hacer un alto y hacer una mención especial, necesaria y que además sin ellos y ellas no hubiese sido posible avanzar como se avanzó en estos años en el ámbito de la aplicación del principio de jurisdicción universal que son las víctimas. Bien, hasta aquí realmente no he dicho todavía a alguien que teóricamente me esté escuchando y a esta altura todavía no ha dicho que es la jurisdicción universal. Quizás es porque tantas veces hablamos de ella que ya damos por sabido qué significa. Significa ni más ni menos como decía al principio que el último reducto contra la impunidad. Hay crímenes como los que hoy vamos a tratar aquí que no pueden quedar impunes, que tienen que ser perseguidos en cualquier parte del mundo por cualquier forma dentro de los límites del Estado de Derecho de cada uno de los países y si eso no es posible tiene que abrirse otra puerta y si esa puerta se cierra tenemos que ir a otro ámbito y tenemos que aplicar conjuntamente las normas nacionales e internacionales la prevalencia en algunos casos del principio de legalidad internacional sobre el nacional a pesar de que hoy día está por muchos países imponiéndose el segundo sobre el primero en una especie de regresión permanente en la protección integral de las víctimas. las víctimas han sido siempre el motor sufrieron la agresión sufrieron la persecución sufrieron la tortura la desaparición pero siguieron luchando contra los perpetradores exigieron esa justicia por cada rendija que quedaba abierta es esta la forma en la que consiguieron abrir las puertas de la justicia conseguir esa primera reparación es decir que el poder judicial de cualquier país o de algún país les abriera la posibilidad de reclamar una investigación real independiente no teórica no de exposición en una universidad o en un escrito todo eso es necesario algo real práctico que se diera materializada la justicia que un juez un fiscal investido de la autoridad del estado y por tanto de la autoridad que emerge de el pueblo a través de la aplicación de la administración de justicia dijera estos son hechos criminales hay que investigarlos y hay que buscar una respuesta y una reparación a las víctimas ese fue el gran éxito de la jurisdicción universal que no sería nada si no fuera por el impulso y acompañamiento de las víctimas decía antes que todo camino que se abre presenta múltiples dificultades y además es un espacio que hasta ese momento prácticamente era inexplorado los principios de derecho los principios filosóficos los tenemos claros los principios incluso de derecho internacional de los derechos humanos y derecho humanitario también hay convenios que establecen el principio de que establecen la necesidad de luchar contra esa impunidad y hay ratificaciones de cada uno de ellos pero nos faltaba esa aplicación práctica esa aplicación del principio de justicia universal puro es decir luchar exigir justicia con independencia del lugar donde se hubieran cometido los crímenes de la nacionalidad de las víctimas y del victimario solo importaba que no se hubiese aplicado la recta imparcial justicia una justicia real un debido proceso con todas las garantías una investigación independiente eso es lo que se consiguió eso es lo que se buscaba y se continuó con el caso Pinochet se continuó con desde mi punto de vista con el adelanto de la investigación del llamado operativo Cóndor que propició que los casos Argentina y Chile que ya estaba abierto también en la audiencia nacional pudieran encontrar un camino común y en octubre de 1998 propiciara la posibilidad de que una orden de detención internacional en este caso emanada por mí como juez central número 5 consiguiera que el Reino Unido aplicara la normativa propia y ordenara la detención del dictador un dictador que dentro de tres días se cumplirá el 48 aniversario del golpe de Estado de Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973 y es verdad que hay un antes y un después en esta en la historia de la jurisdicción universal desde el 16 de octubre de 1998 en adelante coincidieron muchos factores que hicieron posible todos en una especie de sinergia y armonía que esto ocurriera después sucedió todo lo que ya sabemos y que sin lugar a dudas Joan Garcés nos traerá presente y las consecuencias que hasta ahora se están produciendo pero se produjo un revulsivo lo mismo que Argentina lo produjo o sea que la investigación española lo produjo en Argentina también la investigación de Pinochet y la detención en Londres lo produjo en Chile y después se desarrollaron las acciones en mayor o menor medida hasta el día de la fecha pero en este camino tortuoso difícil que habría la jurisdicción universal aún hoy día en Naciones Unidas se sigue debatiendo sobre el mismo debe de ser altamente peligroso entre comillas la jurisdicción universal porque no se llegan a poner de acuerdo nunca ha habido todavía un acuerdo más que con intenciones de restringir su ámbito parece que hubiera un mielo a que la justicia se aplique contra los perpetradores de aquellos crímenes más abyectos los crímenes atroces que tradicionalmente eran conocidos con ese nombre pero ese camino comenzó a definirse desde la aplicación del principio de jurisdicción universal puro que antes he mencionado después hubo algunas restricciones siempre he dicho que nadie de nosotros sabíamos cuál era exactamente el marco y hasta dónde podía llegar esa aplicación lo único que hacíamos era aplicar la ley vigente los principios internacionales el derecho penal internacional los tratados y hacerlo proacciones es decir hacerlo en beneficio del interés más necesitado de protección que era el de las víctimas y frente a la impunidad con esa norma es con la que avanzamos hubo algunas decisiones de la corte internacional de justicia que redujeron el ámbito definiendo si podía o no podía extenderse en este caso no a personas que tenían inmunidad de inviolabilidad diplomática se debatió ese tema también de la inmunidad soberana contra los ex jefes de estado en el caso Pinochet y se profundizó y hubo decisiones importantes por el comité de justicia de la cámara de los Lores después en España vinieron otros casos el genocidio maya entre otros el caso del Salvador asimismo el caso del Tíbet y otros el caso Couso el caso Guantánamo y muchos más o algunos más finalmente el tribunal constitucional español en septiembre de 2005 y en octubre de 2007 pronunció sendas sentencias importantísimas que marcaron y que establecieron la justificación de todo lo que se venía haciendo lo mismo que previamente había hecho la audiencia nacional el tribunal de la audiencia nacional en pleno al ratificar las investigaciones que se hacían respecto del caso argentina y del caso Pinochet diciendo que había jurisdicción y que había competencia en la justicia española para perseguirlos el tribunal constitucional dijo que esto era correcto y que además tenía que interpretarse la jurisdicción universal el principio de la misma en el más amplio sentido posible era digamos los momentos dorados del principio de jurisdicción universal íbamos a lomos no de un caballo desbocado como dice el poema de Alberti sino en una evolución geométrica de la aplicación de los principios internacionales y veíamos cómo se hacía realidad un avance sustancial probablemente el avance más importante en la justicia penal internacional los principios que la rigen después de los tribunales de Nuremberg y Tokio después en España ya sabemos lo que ocurrió intereses políticos económicos geoestratégicos en 2009 hicieron que Partido Socialista y Partido Popular se pusieron de acuerdo probablemente en el único momento de esa legislatura para reducir la aplicación de la ley de jurisdicción universal pero aún todavía quedó espacio y no fue hasta 2014 en que como decía al principio en marzo de 2014 el Partido Popular en el gobierno con mayoría absoluta modificó de tal forma la ley que prácticamente la ha dejado inane para los crímenes a los que nos estamos refiriendo y de tan difícil aplicación para otros casos que es muy angosta la persecución de estos hechos hoy día en España pero precisamente por ello y voy a ir terminando para creo que ya me he pasado del tiempo que Rodrigo me había asignado precisamente por ello y por lo que hemos aprendido a través de todos estos años y de las experiencias profesionales y de las doctrinas y de los miles de artículos ensayos tesis doctorales varias que se han ido haciendo y que dan idea de la importancia de este principio teníamos que seguir teníamos que ir concretando avanzando en vez de retraernos y se nos muestran espacios nuevos para exigir que el principio de jurisdicción universal no desaparezca sino que se implemente que se extienda a hechos como la protección de la naturaleza la destrucción de ecosistemas el delito de cocilio a nivel internacional bien por su integración como un nuevo crimen en el estatuto de Roma o bien como crimen de lesa humanidad perseguido por jurisdicción o con base al principio de jurisdicción universal los crímenes financieros estamos viendo realmente hechos gravísimos que deben de tener una respuesta no acudir al derecho penal como solucionador de todo pero sí establecer los mecanismos para que no se generen bolsas de impunidad es decir que no veamos acontecimientos en que nadie como ahora se dice en algunas resoluciones judiciales no se puede hacer nada porque la legislación lo impide claro lo impide porque se ha restringido para que así suceda de modo que la única forma que tenemos para proteger a las víctimas es seguir interpretando el principio de la jurisdicción universal de una forma de una forma proactiva de una manera que siga protegiendo a las víctimas en su más amplio sentido y para eso estamos esta tarde aquí en nuestra fundación desarrollamos hemos desarrollado iniciativas acciones actuaciones en lo práctico y en lo teórico en todos los ámbitos es decir demostrar que efectivamente esto es posible con los nuevos principios de jurisdicción universal explicándolos ampliándolos viendo extrayendo todas las experiencias vividas pasadas y también los éxitos porque no podemos olvidar esos que decíamos pero otros también como el caso de Gisian Abreu que fue juzgado en Senegal después de un tortuoso procedimiento pero al fin y al cabo condenado ha fallecido recientemente pero fue en este caso sí no en el caso que nos ocupa de Augusto Pinochet que lo único que le libró de ser enjuiciado en su país a donde ya volvió derrotado fue su fallecimiento el 10 de diciembre de 2006 paradójicamente el día de los derechos humanos bien yo dejaría mi intervención aquí sin perjuicio de que después pueda contestar o participar en el diálogo que se suscite muchas gracias muchísimas gracias Baltasar y damos la palabra ahora a Joan Garcés que ya ya está con nosotros pues para que no sepa Joan Garcés es doctor en ciencias políticas es abogado y profesor de relaciones internacionales fue asesor del expresidente de Chile Salvador Allende estuvo en el palacio presidencial en la moneda durante el bombardeo del día 11 de septiembre de 1973 y es la persona que presentó la primera querella como acusación popular y particular en el caso Pinochet aquí en España y bueno y nos hablará un poco de los sucesos de las últimas semanas donde este caso se ha reabierto para investigar la herencia del dictador y la forma como él obtuvo su fortuna hay lavado de dinero blanqueo de capitales en fin un montón de acciones que por cierto han tenido también repercusión en Chile así es que Joan adelante cuando quieras un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los participantes en este encuentro en torno de una de las batallas que nunca se ganan definitivamente ni se pierden definitivamente puesto que se trata del encuentro entre poderes el poder del Estado para en determinadas circunstancias cometer crímenes masivos y en la fuerza del derecho para intentar restablecer su autoridad y hacer justicia a las víctimas y enviar al mensaje cara al futuro de que esos crímenes no pueden ni deben quedar impunes efectivamente yo puedo contar en este momento la gran satisfacción que he tenido cuando la Corte Suprema de Chile la sala penal por unanimidad el día 23 de agosto pasado acordó dar curso a una comisión regatoria de la Audiencia Nacional de España en una dimensión en una pieza separada del caso Pinochet y que se refiere a la dimensión económica de las víctimas del genocidio me refiero a la compensación material y económica del daño que han sufrido es una dimensión que normalmente las víctimas no ponen en primer plano lo que buscan es justicia y que los responsables comparezcan ante los jueces sean juzgados y se les aplique la ley sin embargo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del derecho tienen derecho a una indemnización y eso es lo que en España se logró cuando a raíz de su detención en 1997 perdón 98 me refiero al dictador el juzgado central de instrucción ordenó el embargo de todos los bienes para ver de su responsabilidad civil y en particular esta dimensión económica está presente desde el mismo momento del golpe de estado que es propiciado por los sectores económicos más poderosos del país con la colaboración de algunas multinacionales que se hicieron famosas en aquella circunstancia en particular la ITT y que durante la represión ya el primer el primer reporteo el relator de Naciones Unidas para los detenidos desaparecidos Antonio Casese que informó en el año 75 76 sobre la situación en Chile ya indicaba que en esa represión física estaba teniendo una importante responsabilidad las empresas las empresas privadas en este caso lo que nosotros logramos en el procedimiento de un curso en España es la la apertura de un proceso por banqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador centrado fundamentalmente en el banco más poderoso de Chile el banco privado el banco de Chile social anónima propiedad de una de las familias más ricas del país y una de las más ricas del mundo vale decir la batalla era muy desigual y la estrategia que ha seguido el banco ha sido clásica la de abrir un forzar o artificialmente un concurso de jurisdicción de competencias con otro un procedimiento que se ingeniera en Chile a los efectos de oponer un procedimiento español y paralizar esto bien lo lograron durante ocho años pero como decía antes que la audiencia nacional este año decidió se dio cuenta de que había habido un fraude de procesar y puso fin al mismo en España a pesar de la oposición de la fiscalía de la audiencia nacional que quería continuar con el bloqueo envió una comisión a la que prefería antes para los efectos de notificar el procedimiento en curso reabierto en España y la batalla ha sido tremenda durante el pleno de la sala penal de la Corte Suprema que después de escuchar a todos los involucrados la fiscalía de la Corte Suprema las asociaciones de víctimas de Chile los representantes del banco y del presidente del banco la fundación española presidenta Allende que yo presido por una medida dio curso a la comisión reabierto española y su significado de esto es poner fin de hecho a la dimensión chilena del fraude procesal entonces esta es la última resolución hasta la fecha y que está en la línea de continuidad del trabajo que se ha hecho en este caso desde el año ya han pasado unos cuantos años desde el año 1996 en que se interpuso la primera querella al hacer el balance de estos años hay que considerar una dimensión que es capital desde mi punto de vista que es la geoestratégica si el tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional pudo finalmente firmarse en 1998 y el caso Pinochet también se pudo desarrollar entre los años 96 y los años 2000 y es porque el bloqueo internacional de la justicia internacional que supuso la Guerra Fría había llegado a su fin terminó en los años 1989 y 1990 lamentablemente el ataque a Nueva York en septiembre del año 2001 desencadenó dentro de Estados Unidos una una efervescencia que llevó a a la agresión e invasión de Afganistán en el año 2001 en el año 2003 la agresión e invasión de Irak y el despegue de fuerzas norteamericanas en operaciones en las que el respeto de los derechos internacionales no era la norma y toda la influencia del Estado norteamericano se aplicó a evitar que los principios de la jurisdicción universal para perseguir crímenes de guerra crímenes contra la humanidad torturas sistemáticas etcétera fuera aplicado a los norteamericanos que incurrían en esos delitos y esto ha influido en muchos países y en la dinámica general desde entonces como un factor presente para contener y bloquear la expansión de las experiencias jurídicas de la jurisdicción universal sin embargo esta está viva está presente de manera creciente en las legislaciones internas de muchos estados y también en la jurisprudencia justamente la semana pasada la corte de casación del tribunal supremo francés casó una sentencia del tribunal de apelación de París que exoneraba de responsabilidades a una de las principales multinacionales francesas que estaba siendo acusada de haber aceptado en Siria que se cometieran crímenes de lesa humanidad en el área de influencia de la propia empresa y la buena noticia es que el tribunal francés el más alto tribunal decidió que esa responsabilidad tenía que ser exigida ante los tribunales y ordenó también reabrir el procedimiento a su vez otra de las componentes de la jurisdicción universal y de importancia primaria y capital es obviamente la de la corte penal internacional que en su estatuto como decía antes firmado en el año 1998 en Roma ya en el preámbulo los párrafos 3 y 4 y 5 y también en el artículo primero establece el principio de complementariedad entre la competencia de la corte internacional y la de los tribunales nacionales para perseguir los crímenes que están contemplados en el estatuto ese principio de complementariedad hasta el momento principalmente se ha visto en el sentido de eventual conflicto entre la competencia de la corte penal internacional y los tribunales de estado en el sentido de que algunos tribunales de estado se niegan a que la corte penal internacional asuma sus casos sin embargo tiene otra dimensión que es muy prevista absurdo que es el de la complementariedad positiva es decir el estímulo que los propios redactores del estatuto de la corte internacional y la propia jurisprudencia de la corte establece el estímulo a los estados para que introduzcan legislación que permita a sus tribunales aplicar los principios de cooperación de jurisdicción universal y la corte penal internacional tiene la competencia y la capacidad y la voluntad de ayudar a los tribunales nacionales a asumir su función jurisdiccional en relación con esos crímenes de manera tal que esa complementariedad no supone no debe suponer ningún conflicto con las competencias propias de la corte penal internacional yo sigo mucho interés el ejemplo que está dando argentina de intentar aplicar esos principios a los crímenes de la humanidad cometidos en miamar contra una minoría étnica al respecto debo agregar que hay algunas resoluciones de la corte penal internacional en el caso de libia y en el caso de cual es otro caso que establecen precisamente que la corte comprende perfectamente y estimula que los tribunales nacionales lleven adelante esa investigación porque no cabe conflicto no cabe conflicto puesto que el principio de no se aplica hasta tanto que ha habido una sentencia final que ha absuelto o ha condenado a uno de los responsables mientras tanto puede perfectamente ser compatible la investigación de esos crímenes por un estado un tribunal de estado un tribunal nacional y la propia corte penal internacional y es más el propio estatuto como decía antes posibilita que el tribunal nacional pida la cooperación de la corte penal internacional a la investigación que dentro del estado particular está llevando a cabo mediante la petición de que le aporte pruebas o testimonios o trabajo que la corte haya podido realizar en su investigación en relación con esos crímenes en la medida que están ya residenciados en la fiscalía de la corte penal internacional en ese sentido el trabajo que se está llevando a cabo en los tribunales de argentina es pionero naturalmente se encuentra con dificultades de carácter conceptual de carácter técnico jurídico y de otro tipo pero desear que avance y que tenga éxito para crear un precedente que sirva de ejemplo también para otros países como decía el primer fiscal de la de la corte penal internacional argentino precisamente el gran éxito de la corte penal internacional sería que tuviera poco trabajo en la medida en que los tribunales de estado asumieran precisamente como tarea en cuanto a más países posible en sus propios en sus propias jurisdicciones y tribunales la aplicación de esas normas de la jurisdicción universal por consiguiente desde acá desde Madrid yo quiero manifestar mi solidaridad con el trabajo que están haciendo los juristas argentinos en este frente y espero y deseo que sean escuchados y respaldados por la sociedad argentina y por los protagonistas del procedimiento judicial en curso Muchísimas gracias Joan y bueno corresponde ahora el turno de palabra a Gema Gema Gutiérrez ella es asociada señora asociada a The Guernica Center for International Justice es abogada española y afincada en España pero este Guernica es un despacho internacional de abogados que busca también lucha contra la impunidad en distintas latitudes ella es especialista en derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid y ha participado en varios procedimientos de justicia universal entre otros el caso de los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador entre otros está el sacerdote español Vasco Ignacio Ellacuría el juicio se celebró el año pasado en 2020 y culminó con la sentencia condenatoria de inocente Orlando Montano uno de los perpetradores de los cabecillas y fue ratificada en enero de este año por el Tribunal Supremo Español muy bien Gema la palabra es toda tuya gracias por estar con nosotros bueno pues muchas gracias Rodrigo buenas tardes o buenos días según proceda para los que nos están viendo en otros países lo primero de todo pedir disculpas porque mi compañera no ha podido estar hoy aquí por motivos de salud yo sé que a ella le encantaría estar aquí y seguro que también a la gente que nos está viendo porque bueno pues ella tiene mucha experiencia en el campo de la jurisdicción universal pero bueno junto a ella estuve liderando el caso de los jesuitas en España y creo que esa parte si la puedo contar yo en primera persona así que bueno espero que sea útil la exposición también antes de nada agradecer a los compañeros por sus intervenciones que creo que han abordado como las cuestiones más importantes sobre la justicia universal en España y en otros países y cuál es su utilidad cuando en otras jurisdicciones no hay otras salidas pero bueno quiero hacer mi intervención bastante sintética y hacer hincapié en el caso que creo que ha abierto el debate en España sobre la jurisdicción universal que creo que sin duda es el caso de los jesuitas ya que era el último de los grandes casos que había en España desde la época dorada iniciados por el principio de justicia universal y que después de muchos esfuerzos llegaba a su fin con éxitos y con una sentencia condenatoria y que había seguido adelante incluso en el momento en el que otros casos de jurisdicción universal se estaban cerrando como por ejemplo con el caso del Tíbez o incluso en el que otros procedimientos ni siquiera se estaban abriendo en España como ya han comentado mis compañeros la justicia universal es un mecanismo de carácter excepcional pero que se activa por las jurisdicciones en las que se contempla y que funciona como un recurso necesario y efectivo cuando las jurisdicciones nacionales e internacionales como por ejemplo la Corte Penal Internacional no están legitimadas para activar su jurisdicción no se tienen los medios o sencillamente no hay un interés en iniciar investigaciones o procedimientos judiciales en base a alguno de estos principios o de los mecanismos que se tienen En cuanto al juicio del caso Jesuitas en España hay cuestiones procesales especialmente relevantes que sí me gustaría señalar y también hubo muchas contingencias resultado de la pandemia ya que el juicio se celebró en junio y julio del año 2020 y por ejemplo cosa novedosa es que casi todos los interrogatorios se hicieron se hicieron de manera telemática lo que lo que era increíblemente novedoso para una abogada en España pero bueno además fue relevante que se estaban juzgando los hechos que habían ocurrido hacía 30 años en otro país y que si no se hubiesen iniciado por el principio de justicia universal hubieran quedado en todo impunes y a través de este principio pues conseguimos que las víctimas llegaran a tener esa justicia y a conocer mucha verdad a través del procedimiento bueno yo imagino que la mayoría de los que nos están viendo conocen un poco los hechos de este procedimiento pero simplemente y brevemente por comentarlos los hechos que se investigaron en este procedimiento ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador en el que un batallón de élite entró en la Universidad Centroamericana de San Salvador y acabó con la vida de seis padres jesuitas cinco de ellos eran de nacionalidad española y también el ama de llaves y la hija menor del ama de llaves que también fue asesinada después en San Salvador hubo un juicio fraudulento que solo terminó con la condena de algunos de los autores materiales de los hechos y posteriormente fueron amnistiados en 2008 se inicia este procedimiento en España a través de varias acusaciones populares y una acusación particular ejercida por la familia de Martín Baró uno de los padres jesuitas que fueron asesinados después de los vaivenes que había habido legislativamente en torno a la figura de la justicia universal en España solo se hizo restringir el uso de este mecanismo hasta casi hacerlo desaparecer y aún así se consiguió seguir con este procedimiento y en 2013 cuando las cosas con este principio ya estaban muy reducidas Inocente Orlando Montano el que fuese viceministro de seguridad pública en El Salvador durante los hechos objeto de este procedimiento fue condenado por fraude migratorio en Estados Unidos porque él obvió su puesto de mando en el ejército salvadoreño lo que permitió su extradición a España en el año 2017 y bueno después su posterior condena como autor intelectual de los hechos durante el procedimiento es importante destacar como decía la magnitud que la extradición tuvo para continuar con el procedimiento y como ello a su vez como decía al principio de mi intervención reabre el debate de la justicia universal en nuestro país como un mecanismo útil y necesario y que además supondría un componente histórico no solo de justicia sino también de verdad para el pueblo salvadoreño por todo lo que también se desveló a lo largo del juicio bueno sobre el juicio en concreto algunas cuestiones procesales que sí que me gustaría destacar la primera de ellas era la primera vez que se estaba acusando a un autor intelectual de los hechos y además era por un tipo delictivo muy complejo el de asesinatos terroristas y sobre la calificación de los hechos como terrorismo el tribunal señaló que la finalidad terrorista también es de aplicación al campo de la violencia ejercida desde los propios aparatos del Estado es decir lo que se denomina terrorismo desde el Estado que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder no se habían visto tantos procedimientos con estas definiciones de tipos delictivos a través del principio de la jurisdicción universal en España y más cuando estaba así de reducido es fundamental también señalar que en la sentencia los tribunales españoles hicieron un reconocimiento sobre la figura de la coautoría mediata en aparatos organizados de poder la sentencia sostiene que el alto mando de las fuerzas salvadoreñas al que pertenecía inocente Orlando Montano fue el grupo que conjuntamente y con el dominio funcional del hecho tomaron la decisión de como un acuerdo de ejecutar a los padres jesuitas también otra cuestión muy importante es la prueba y la construcción de los hechos durante este juicio tan atípico como decía en el que tuvo que ver mucho la declaración de los testigos por ejemplo de la testigo ocular Lucía Cerna a la que tuve que interrogar durante las sesiones del juicio pero también en las sentencias se ve que hay un especial hincapié a las periciales que se practicaron en el juicio como por ejemplo la de Terrical catedrática en ciencias políticas en estudios latinoamericanos por la universidad de Stanford que fue una de las pocas veces que en un tribunal en España se considera que una prueba de este tipo es una prueba pericial de inteligencia y eso debido a que tenía un análisis exhaustivo sobre el contexto de violencia que había en el país en el momento de los hechos y la criminalidad ejercida por los altos mandos del país en ese momento a lo largo del juicio es destacable también señalar la profesionalización de los operadores de justicia tanto los jueces que participaron a lo largo de todo el procedimiento también como del ministerio fiscal y de la representante del ministerio fiscal por supuesto de las acusaciones que refrendaron que era posible llevar y construir un caso de justicia universal en España con todos los recursos que teníamos a disposición y si no los teníamos pues había que buscarlos encontrarlos pero incidiendo que era importante continuar esa vía para encontrar justicia y esperanza en las sociedades que llevan mucho tiempo tratando de llegar a una sentencia condenatoria como la de este caso pensando que no es tan importante cuánto tiempo se tarde sino que finalmente pues se puedan culminar estos esfuerzos de justicia incluso con una legislación que no es proclive a la investigación desde el principio de justicia universal ni tampoco en general de los crímenes internacionales no ocurre esto en todos los procedimientos que se han dado de jurisdicción universal en España pero en el caso jesuitas creo que es especialmente destacable la colaboración con la fiscalía que realmente fue muy valiosa y su interés por impulsar y llevar a buen puerto el procedimiento otro punto destacable del procedimiento que además también se señala en la sentencia de la audiencia nacional por el juez Andreu en su calidad de ponente la importancia que las acusaciones populares tienen en los procedimientos con este tipo de características que desde el tribunal se alabase el trabajo de las acusaciones populares en este tipo de procedimientos señalando que fue determinante y decisiva la contribución para el buen fin del proceso y que estas acusaciones habían facilitado la labor de los tribunales impulsando el procedimiento de manera muy proactiva y que de otra manera si no hubiese sido de esta manera tan proactiva pues se habrían quedado los hechos en una situación de impunidad creo que lo que demuestra el caso más allá de los factores amplios de justicia es que es necesario y pertinente que haya una nueva concepción de la justicia universal en España más cercana a la legislación que se tenía antes de las reformas y por la cual se asegure que los crímenes más reprochables encuentran un lugar en cualquier jurisdicción por los que pueda llegarse a la justicia y la verdad y que ello contribuye además a la cooperación internacional de los países en los que no es posible acceder a la justicia pues por múltiples razones es por ello fundamental que existan leyes que procuren acceso a la justicia a víctimas de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos como en el caso de El Salvador que se encontraron todas las puertas cerradas y lo que es también trasladable a muchos otros países a hechos y situaciones que están ocurriendo en la actualidad y que no no están encontrando una respuesta de justicia adecuada creo que con esta sentencia los tribunales españoles dieron esperanza a las víctimas en el más amplio sentido de la palabra ojalá que este esfuerzo pueda algún día replicarse en El Salvador y también con otros casos que no pueden ser investigados y juzgados en sus jurisdicciones nacionales bueno porque a veces la jurisdicción universal sí que es la respuesta más deseable pertinente y sin duda alguna lo demuestran los casos y los procedimientos al menos que ha habido en España y la tradición histórica que hemos tenido que son sumamente necesarios en lo que se refiere a la justicia internacional como decía anteriormente Baltasar Garzón los profesionales del derecho y los operadores jurídicos debemos seguir incidiendo en la importancia de este principio en encontrar los espacios en blanco y en abrir las puertas que estaban o están cerradas para luchar contra la impunidad en beneficio de las víctimas del Estado de Derecho y de las sociedades democráticas en general y hasta ahí mi intervención muchas gracias muchísimas gracias Gemma Gutiérrez vamos a dar vamos a dar la palabra ahora a Tomás que bueno Tomás para quien no lo conoce él ha sido consultor de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Bolivia ha sido abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consultor del Parlamento de Argentina y desde 2016 entiendo que todavía lo eres Tomás ha sido relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y actualmente es bueno abogado de uno de los casos de purificación universal que se llevan en Argentina que es el caso de los crímenes cometidos contra los Rohingyas en Myanmar así que muchas gracias Tomás y gracias sobre todo porque sé que has enfrentado en Buenos Aires dificultades de conexión y gracias por el esfuerzo y por estar aquí con nosotros adelante Bueno muchas gracias Rodrigo y saludo a los colegas y a la colega que participan y a todos los que están escuchando si hemos tenido problemas de conexión aquí en Buenos Aires por eso para darle un poco de color a esta sesión estoy en un bar de Buenos Aires charlando con ustedes sobre sobre este tema de la jurisdicción universal la verdad que es un agradezco esta invitación y poder compartir con bueno con los que fueron pioneros realmente en darle vida concreta a lo que fue causas penales búsqueda de justicia por crímenes internacionales especialmente crímenes de deshumanidad hoy Baltazar mencionaba el caso de el caso de los vuelos de la muerte especialmente en la Argentina especialmente ese fue uno de los casos que realmente colmovió la conciencia generalizada en la Argentina y la verdad que fue importantísimo ese caso después vinieron otros solamente vino el caso de Pinochet recién lo explicaba muy bien Joan también así que la verdad que es un privilegio estar charlando con ustedes voy a ser breve pero categórico respecto del caso de los rohingyas los rohingyas para contarles rápidamente son una comunidad una minoría musulmana en el país de Myanmar es un país en el sudeste asiático una de las tantas minorías étnicas que hay en ese país también les quiero agregar que fui relator de Naciones Unidas para Myanmar por seis años lo cual implicó comprometerme con básicamente la situación de derechos humanos en el país al que he visitado más de diez veces y el recorrido de punta a punta todo el territorio las distintas cárceles y de hecho efectivamente he estado mucho en contacto con la comunidad rohingya esta comunidad rohingya en el año 2016 o 2017 pero antes incluso y muchos años antes venía sufriendo una avanzada por parte del gobierno y especialmente de las fuerzas militares en Myanmar contra su comunidad y en el 2016 y en el 2017 sufrieron una avanzada tremenda donde se cometieron los peores crímenes en las regiones más alejadas en Myanmar donde esta comunidad vivía y vive cometiendo los peores crímenes de esa humanidad hasta incluso llegar al punto de buscar la exterminación total o parcial de esta comunidad rohingya lo cual agrega el elemento de la intencionalidad genocida que fue de alguna manera probada prima fase diríamos por una comisión de Naciones Unidas que investigó los hechos en profundidad y con todos los elementos en sus manos y llegó a esa conclusión de que efectivamente había habido un intento genocida contra esta comunidad rohingya bien en Myanmar entonces nunca existieron los recursos adecuados digamos el acuerdo de derecho internacional para la realización de la justicia ni al día de hoy existen es más en el pasado febrero de este año hubo un golpe militar en Myanmar con lo cual hoy ni siquiera se puede defender la idea de que es posible la realización de la justicia en Myanmar con lo cual ¿qué es lo que ocurrió? ¿cómo se inicia esta causa de la jurisdicción universal? bueno en primer lugar de alguna manera tomamos la posta diría del trabajo que realizaron bueno en España y Joan y también Almudena y su equipo respecto del ejercicio concreto y real de la jurisdicción universal cuando digo tomamos la posta no significa que la tomamos y corremos solo nosotros y los dejamos atrás a ustedes en realidad corremos juntos en esto es decir es un trabajo solidario la solidaridad en este caso es fundamental el trabajo colectivo así que tomamos la posta corremos juntos y sencillamente cuando la comisión de investigación de naciones unidas probó prima falle la existencia del genocidio en Myanmar contra los rohingyas empezamos a trabajar con la comunidad rohingya vías para la realización de la justicia y tomamos una recomendación de esta comisión de investigación de naciones unidas expresa escrita en sus informes recomendaciones a los estados miembros de naciones unidas que ejercieran la jurisdicción universal por eso para nosotros este caso de los rohingyas es casi un caso de texto de cómo ejercer la jurisdicción universal en primer lugar lamentablemente por el tipo de crimen estamos hablando de un crimen internacional tan atroz como el genocidio pero además porque el ejercicio de la jurisdicción universal este principio tan controversial que tanto esfuerzo ha costado a lo largo de los años en este caso aparece como inscripto en una estrategia general de la propia organización de las naciones unidas es decir no es un ejercicio antojadizo ni siquiera obviamente arbitrario por parte de las víctimas rojillas de pretender justicia bajo el ejercicio de este principio sino que se inscribe insisto en una estrategia de las naciones unidas que en sus informes y en sus recomendaciones les recomienda a los estados ejercer la jurisdicción universal lo cual es un elemento muy interesante porque con palabras textuales habla de este principio por otra parte el consejo de seguridad de las naciones unidas el órgano más poderoso y potente de las naciones unidas si bien no ha nombrado este principio textualmente si se ha abocado a tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos en el mar así que para nosotros este elemento es muy importante otro elemento que también le da este encuadre casi ideal para que el ejercicio de esta causa no sea rechazado es que la propia Corte Penal Internacional en realidad la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recién Joan hacía alusión al principio de complementariedad positivo yo lo que le quiero decir es que en esta causa de los rostinchas aquí en Buenos Aires se ha hecho se ha traducido a la realidad con una con una con una nota escrita por parte de la oficina de la de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a la justicia en Buenos Aires diciéndole que efectivamente la oficina de la Fiscalía aplica el principio de complementariedad que está dispuesta a cooperar con aquellos estados naciones que ejercen jurisdicción por este tipo de crímenes atroces y no se refiere al estado de Myanmar exclusivamente sino que lo deja abierto concretamente refiriéndose a la causa en la Argentina así que es también muy interesante cómo se ha traducido en los papeles digamos nosotros que somos abogados esta idea del principio de complementariedad positiva por parte de un tribunal internacional como es la Corte Penal Internacional ese es un elemento importante otro elemento importante es el siguiente como órgano residual de aquella comisión de investigación de Naciones Unidas que determinó la existencia de genocidio contra el Cotilla en las Naciones Unidas creó un órgano residual que se llama el mecanismo independiente de investigación es un mecanismo que no es jurisdiccional que tiene el mandato de colectar pruebas un repositorio de pruebas esa es su función y su mandato es colaborar y cooperar con todas aquellas instancias jurisdiccionales que traten de buscar justicia y terminar con la impunidad en el crimen no solo contra los rohingyas sino contra otras minorías étnicas en Myanmar es decir en Ginebra existe un órgano funcionando al día de la fecha con muchísimos recursos que es un repositorio de pruebas y de evidencia pues bien este órgano también ha establecido contacto con la justicia argentina poniéndose a su disposición para investigar los crímenes contra los rohingyas bajo el principio de jurisdicción universal con lo cual ahí agregamos un nuevo elemento que le va dando aire a la jurisdicción a la jurisdicción universal en este caso los rohingyas ¿qué es lo que pasó y para darles una información sobre la situación actual la denuncia originalmente fue desestimada por la justicia de primera instancia en la Argentina ahora bien el fondo argumental de esa desestimación no está relacionado con la jurisdicción universal con la aplicación o no aplicación del principio de jurisdicción universal eso no está en debate eso no fue tratado ni debatido en la resolución que rechaza la jurisdicción universal en lo que se basó el rechazo de esta denuncia es en una interpretación equivocada creemos nosotros de que había una duplicación de investigaciones en la Argentina y en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que efectivamente tiene abierto un legajo con los crímenes de Myanmar pero como bien lo explicó la Fiscal cuando le respondió a la Argentina ese legajo es acotado a los crímenes de deportación y persecución que son los crímenes que según esta interpretación que hizo la Corte de Penal Internacional en una resolución para habilitar esa investigación está habilitada la Corte de Penal Internacional para ejercer jurisdicción en tanto son crímenes que se terminaron o en parte fueron cometidos en territorio de Bangladesh que es donde terminaron los más de 700.000 refugiados roxindias y Bangladesh efectivamente es un estado parte del Estatuto de Roma y eso es lo que dispara la jurisdicción pero los legajos abiertos en la Haya en la Fiscalía precisamente tienen que ver con estos crímenes mientras que la denuncia es que era la defendida de la Roquilla es una denuncia por los crímenes cometidos completa y enteramente en territorio de Myanmar como son la desaparición esforzada los asesinatos masivos las violaciones masivas de mujeres todo en la provincia de Arrakhan en Myanmar con lo cual con lo cual ha habido una interpretación liviana y equivocada de la justicia de primera instancia al rechazar esta denuncia déjenme comentarles que se utilizaron dos argumentos adicionales también para rechazar lo que no tienen tampoco con nosotros mucho más peso uno de ellos es que se hizo una una alusión a que el Myanmar posiblemente en un futuro cercano podría llegarse a habilitar tribunales que investigaran con todas las garantías procesales como la independencia y la imparcialidad estos crímenes es un argumento que no no se defendió no se presentaron fundamentos de por qué se llegaba a esa conclusión que es realmente cualquiera que pueda analizar la situación de la Myanmar se dará cuenta de que eso no es posible no hay posibilidad de un ejercicio de recursos judiciales adecuados y efectivos en el país para ejercer el derecho a la justicia así que ese argumento tampoco para nosotros tiene razonabilidad y un tercer argumento que francamente no no merece mucho más digamos análisis o no resiste mayor análisis porque se dijo que en realidad los juicios de jurisdicción universal suelen haber o deberían haber algún tipo de conexión cultural o histórica o migratoria entre el estado que ejerce la jurisdicción universal y el lugar donde ocurrían los hechos que no sabemos de dónde se extrajo esta idea porque no existe regla internacional que conozcamos ni doctrina ni tampoco digamos este academia al respecto por el contrario cuando hablamos justamente de jurisdicción universal estamos hablando de que lo que se conmueve es la conciencia de todos nosotros la humanidad frente a primeras tan atroces independientemente de la cuestión cultural y de hecho rechazamos cualquier relativismo cultural en este tratamiento de estas cuestiones apelamos en la corte de la corte de operaciones y hubo una audiencia y esto tiene que ver con lo que señalaba hoy Baltasar y también Joan y Yema acerca de cómo es importante la lucha por la realización de la justicia y esto en la Argentina especialmente nos lo enseñaron los organismos de derechos humanos las madres de Plaza de Mayo las abuelas de Plaza de Mayo la importancia del camino y de la lucha por la justicia la corte de apelaciones habilitó una audiencia en la que participaron las víctimas rohingyas una audiencia hoy estamos aquí en esta sesión con distintos usos horarios algunos de las colegas están ya anocheciendo en Europa nosotros en Buenos Aires todavía estamos pasando el mediodía esta audiencia con los rohingyas ocurrió con seis mujeres que están presentadas en el expediente que fueron víctimas de violaciones masivas en sus aldeas y están refugiadas en Bangladesh participaron en esa audiencia y pudieron hablar con los jueces de apelación que fue un momento realmente extraordinario para ellas también la organización rohingya que está presente en esta causa que tiene sede en Londres que también está conducida por rohingyas participaron y nosotros desde Buenos Aires fue una audiencia donde ellos después al hablar con los medios dijeron tuvieron su día frente a la justicia pudieron contarle a los jueces a pesar de que era una audiencia de apelación a pesar de que se trataban cuestiones técnicas jurídicas ellos sintieron en su ánimo de que estaban hablando a una corte imparcial independiente por primera vez en sus vidas y eso fue realmente un evento extraordinario estamos con mucha expectativa de que los jueces de apelación entiendan la singularidad de este caso como les digo la particularidad de que se dan todos los condimentos para que el caso y la investigación se abra el derecho de gentes está reconocido en la constitución nacional argentina en el artículo 118 en términos completamente generales y abiertos y ahí entra el principio de jurisdicción universal los crímenes internacionales por lo cual y en Argentina tampoco hay reglamentaciones concretas y específicas sobre cómo aplicar la jurisdicción universal más allá de este artículo de la constitución tendríamos que debatir y estaría interesante debatir si es necesaria una normativa específica o no si una normativa específica vendría a limitar o no la jurisdicción universal y ya con esto estoy concluyendo pero en Argentina por el momento no existe con lo cual no es necesaria una conexión como señaló hoy Baltasar entre la territorialidad con la territorialidad donde ocurrieron los hechos o que el acusado está en territorio argentino o que las víctimas estén en territorio argentino es una aplicación del principio de la jurisdicción universal en su forma más pura lo diría en esos términos no creemos que al escarcir la jurisdicción universal los jueces tienen que ser unos héroes los jueces digamos como decía hoy leía algo de caridad caballeros errantes que apliquen digamos que quieran defender los derechos humanos a nivel internacional por el contrario en Argentina nosotros creemos que las jueces las jueces y los jueces son agentes del derecho agentes de la aplicación del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos tienen la obligación de aplicar el derecho internacional penal el derecho penal internacional de los derechos humanos y por eso vamos a seguir insistiendo en este caso que esperamos que se abra, esperamos que sirva para continuar acumulando prácticas del ejercicio de la jurisdicción universal y para consolidar a nivel internacional este principio que creemos que es necesario, más allá de las idas y venidas de la geopolítica. Creemos que no hay otra manera que defender este principio. Cuando los rofinchas decidieron hacer este juicio, lo comprendieron inmediatamente. Ellos comprendieron que sus derechos universales estaban en juego y que en consecuencia la justicia también debería ser universal y por eso están peleando que esta investigación se abra y si la sentencia fuera adversa en la Corte de Apelaciones, ellos están dispuestos hasta seguir hasta el máximo Tribunal Supremo Argentino para obtener la justicia que por ahora no han conseguido. Con esto concluyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Tomás por contarnos esa experiencia. Sin duda que todos los casos de jurisdicción universal han presentado dificultades y el caso que tú llevas pues no es la excepción. Has dicho algo también muy interesante que se ha repetido en los casos que se han llevado adelante en España, que es la atención a las víctimas, que las víctimas hayan sido escuchadas ante un tribunal. Eso es tremendamente reparatorio, aunque claro, todavía a la causa le falta mucho y falta mucho para hacer justicia, pero ya el solo hecho de que un juez decida escuchar a las víctimas, eso es un hito, digamos, en este combate contra la impunidad. Lo otro que es un breve comentario antes de pasar a la segunda ronda de exposiciones y preguntas que has dicho es sobre esta exigencia de un vínculo cultural que no está en la legislación argentina, que tampoco estaba en la legislación española en su momento, pero que empezó a ser exigido desde el punto de vista interpretativo hasta que se hizo una modificación legal y se introdujo formalmente en el año 2009. Pero sin duda que son trabas para evitar que se produzca esta justicia tan anhelada. Pues tenemos una pregunta de José Svatella. José Svatella es una eminencia en Argentina sobre el lavado de activos, que nos ha trabajado en la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos pregunta, les pregunta a todos, los panelistas, dice, ¿hay experiencias o casos de jurisdicción universal en delitos económicos transnacionales? Como lo que es su especialidad, lavado de activos, fuga de capitales, evasión tributaria, aduanera. Y nos comenta que en la UIF argentina hay causas de lavado y apropiación de bienes de víctimas que se hicieron en la ESMA, que están vigentes. No sé si alguien quiere comentar estos aspectos económicos. Y bueno, doy la palabra en primer lugar a Baltasar Garzón para que nos comente esto o nos complemente una última exposición. Estamos próximos a terminar. No queremos extendernos más de una hora y media. Entonces, con esta última ronda, pues ya acabamos. Adelante, Baltasar. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todas, a todos los que habéis intervenido. Sí, cabe la posibilidad de la persecución de algunos tipos de criminalidad económica, no estrictamente calificados como competencia de la jurisdicción universal, pero sí incluidos por legislaciones como la española cuando se refiere a crímenes de corrupción, crímenes de piratería, incluidos también el lavado de activos y las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas, como explicaba Joan Garcés, en España se hincó ese procedimiento que después ha ido derivando por distintas fases y finalmente está en aquella en la que mencionaba el mismo. Por lo tanto, después de la última reforma de 2014 de la ley de jurisdicción universal, realmente se ponen muchos requisitos casi imposibles de superar uno detrás de otro, de modo que hay que dar la enhorabuena por el caso de El Salvador, porque no solamente que tenían la razón, sino que para llegar al final del caso y conseguir una sentencia condenatoria no ha sido nada fácil por esta normativa que ha ido dirigida precisamente a todo lo contrario de lo que hemos estado hablando en esta tarde, es a dificultar el ejercicio de la jurisdicción universal y, consecuentemente, a dificultar la protección de las víctimas, pero es necesario abrir ese espacio. Hay posibilidades de que, y también la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en una disposición interna de 2016 apuntaba en ese sentido. Creo que tenemos que seguir exigiendo la posibilidad de que la jurisdicción universal se extienda a otros ámbitos, específicamente el de los crímenes económicos y financieros. Las iniciativas de Argentina y también iniciativas de la jurisdicción francesa en casos de blanqueo de activos en España, también contra ciudadanos extranjeros y aplicando el principio de jurisdicción universal, han sido posibles, no fáciles, porque la tendencia cuando se plantea un caso y se cita el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial parece como si les saliera sarpullido a los que tienen que interpretarlo y, sobre todo, conforme se eleva en la escala jerárquica de tribunales, al menos en España. Por eso es importante lo que decía Tomás de esa nota de complementariedad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contestando dentro del marco de un procedimiento abierto en aras a la jurisdicción universal. En España se dictó una norma en la que, de hecho, se excluía de esa complementariedad en los casos de jurisdicción universal, de modo que quizás este sea un precedente a tener muy en cuenta y esa doctrina en que es necesario. Yo creo que dentro de lo que es el desarrollo de la interpretación proactiva en favor de las víctimas siempre va a haber un espacio, siempre va a haber un... No quiero emplear la expresión vericueto, porque no es vericueto, es el camino abierto de la aplicación del principio de jurisdicción universal y el sentido propio del mismo. Desarrollamos iniciativas en las que, si no de una forma o de otra, pues consigamos abrir ese espacio. En el caso de los jesuitas de El Salvador, en algún caso he dicho que, desgraciadamente, la jurisdicción española, la ley española, imposibilitó aplicar directamente por crímenes de lesa o malidad y, sin embargo, tuvo que acudir a la figura del terrorismo. Bien, esa es una vía. En este caso esa fue la vía. En otros casos también. Es decir, hay que aprovechar al máximo la norma y luego hay que implementar una interpretación abierta dentro del contexto internacional y dentro del derecho comparado y de las iniciativas que se están llevando a cabo en países y de forma sistemática plantear esa argumentación conjunta para extenderlo. Efectivamente, investigar crímenes de lesa humanidad es necesario, pero también hay que investigar quién los ha financiado, cómo los han financiado. Hoy día, y en gran medida, y sobre todo en determinadas zonas del mundo, en la base de cualquier delito contra la humanidad, de cualquier genocidio, hay un componente económico evidente y objetivable. Por tanto, es necesario profundizar en ese ámbito también porque podemos encontrar esos nervios que vertebren la posible acción contra aquellos que han cometido después el hecho criminal más importante. Por tanto, también como medio de acceder a ese tipo de delitos es necesaria esa investigación. Y es muy importante, y con esto termino, la jurisdicción universal en el ámbito de la cooperación jurídica internacional. Si ha habido un valor permanente en los casos de la jurisdicción universal en España es que después han nutrido a otras jurisdicciones. Hemos conseguido en su momento y después que países activen su propia jurisdicción, que el material obtenido viniera unas veces de esos países que no permitían el enjuiciamiento ni la investigación. La cooperación de las víctimas fue fundamental. Se hablaba antes que más de los informes de inteligencia. Los desarrollamos en muchos ámbitos en forma incipiente allá por los años 90, efectivamente, incluida documentación, todos y cada uno de los que se habían producido en organismos internacionales a impulso de las víctimas. Es decir, todo aquello que incidía en una determinación del espacio de comisión de los hechos del equipo en toda su estructura, fuera económica, fuera geopolítica, fuera de todos y cada uno de esos ámbitos que se producían en la agresión sistemática contra las víctimas, se tuvieron en cuenta. Se tienen que tener en cuenta y profundidad. De modo que, resumiendo, sí hay que investigar esos crímenes, sí hay que aplicar el principio de la jurisdicción universal y buscar la forma para que la ampliación específica del mismo, allá donde no esté, se produzca. Muchísimas gracias, Baltasar. Joan, tus últimas palabras. Sí, sí. Yo quisiera simplemente reiterar mi gran interés y respaldo a la iniciativa argentina en el caso de la minoría étnica en Myanmar. Me refería antes a la resolución del caso de Libia. Fue en la sala de cuestiones preliminares. Igualmente, en la misma sala de la Corte Penal Internacional en el caso Kenia, donde se discutió el alcance y el contenido de esa cooperación entre los tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional, que está prevista en la propia carta, en el propio estatuto, y donde se establece claramente esa posibilidad material y los términos jurídicos. La sala de cuestiones preliminares dijo claramente que no había conflicto posible, excepto si la Corte Penal Internacional había subido un caso en relación con las mismas personas y las mismas conductas que se estaban investigando en un tribunal de Estado. Entonces, hasta donde yo conozco del caso argentino, y lo acabo de escuchar, no hay absoluto ni posibilidad de superposición y de conflicto entre lo que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía, y lo que está llevando a cabo la justicia argentina. Y, bueno, todo es empezar. En las convenciones de Ginebra se establece el principio de la jurisdicción universal. ¿Cuán distinta sería la realidad del mundo si se hubiera llevado a la práctica, efectivamente, desde que se promulgaron los años 50 y en las décadas subsiguientes? Entonces, el 1, 10, 20, 30, es un convenio que está firmado prácticamente por todos los estados del mundo. De forma que el camino que inicia Argentina, y me alegra muchísimo que sea en un país latinoamericano, debe ser apoyado y debe ser respaldado dentro de Argentina y fuera de Argentina. Yo no sabía que el tribunal, y me alegra mucho saber lo que ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se había pronunciado en el sentido que acabamos de escuchar. Lo que sí sé es que el mes pasado, el mes de octubre, más de 46 asociaciones civiles y derechos humanos de Myanmar han apoyado el proceso que se desarrolla en Argentina. Y en cuanto a la cooperación entre los estados, los tribunales de Estado, de carácter horizontal, el margen de cooperación es muy grande, puesto que solamente, como decía antes, en la medida en que haya habido una sentencia sobre el fondo en que una persona haya sido resuelta o condenada, cabe aplicar el principio vis in idem. Aunque así lo dice claramente el derecho internacional y también el derecho interno de muchos estados, no obstante, yo concretamente en el caso en que me he referido antes de la responsabilidad del Banco de Chile, Sociedad de Lima, en el bloqueo de capitales del criminal más grande de la historia de Chile, pues me he visto como fiscales que están aplicando el principio de vis in idem en un nivel absolutamente inaceptable, el derecho para pretender que en España no se investigaran esos hechos, cuando en realidad tampoco lo estaban investigando en Chile. Es decir, las dificultades son enormes, pero en la vida, la razón y la justicia y el respaldo y el interés de los afectados nos apoyan, siempre cabe encontrar tribunales y jueces que apliquen las normas como está establecido en las leyes. Y este es el caso que me compase compartir con ustedes, que se acaba de producir en España y en la Corte Suprema de Chile en las últimas semanas. Muchísimas gracias. Joan, Gemma. Bueno, yo solo quería hacer como dos puntualizaciones para terminar. Sobre la pregunta que estaba haciendo José Svatella, señalar que hay veces que esos procedimientos no estrictamente se abren por o bajo el principio de jurisdicción universal, sino que hay veces que se abren también por principios de personalidad activa o pasiva. Y digamos que viendo las herramientas que nos da las legislaciones nacionales o la legislación internacional, lo que hay que hacer es revisar qué tenemos y qué podemos utilizar para llevar esos casos ante la justicia. Y eso es muy importante para los operadores jurídicos y para los abogados especialmente. Y sobre el caso argentino, creo que lo que está investigando la CPI en nada tiene que ver con lo que se está haciendo en Argentina. Entonces, la investigación que se hiciese en la CPI sería o parcial o al menos insatisfactoria para las víctimas. Así que les deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, Gemma. Tomás. Gracias, Gemma, por el apoyo. También Joan y también Baltasar por esta causa. Respecto de la pregunta acerca de los actores económicos, solo quiero decir que en la denuncia que se ha realizado aquí en la Argentina hay una indicación de los posibles perpetradores. Y en esa lista de posibles perpetradores están incluidos aquellos perpetradores que pertenecen a las Fuerzas de Seguridad o las Fuerzas Armadas, también hay una referencia a las autoridades civiles, también hay una referencia a la posible complicidad de grupos mediáticos, si se quiere, mediante la utilización del hate speech, la disignación del odio por medio de los medios de comunicación, con lo cual también nosotros incluimos la posibilidad de que se investigue la complicidad de esos sectores. Y finalmente, también incluimos la posible complicidad de aquellos grupos económicos empresariales que haciendo negocios en Myanmar pudieron haber sido cómplices de este tipo de crímenes internacionales como el genocidio. Así que, veremos si la administración logra abrirse, veremos hacia dónde se conducirá, digamos, la estrategia de justicia por parte de los grupos rohingyas. Quería adicionar un elemento más que se me pasó. Bueno, gracias Joan por recordar que, efectivamente, se presentaron muchas organizaciones rohingyas en lo que jurídicamente se llama Amicus Curiae, una presentación de los amigos de la Curia, en la causa, apoyando la denuncia, pidiendo que sea justicia y diciendo que la justicia universal, efectivamente, debe escarcerse. Eso fue muy importante. Pero, además, otro elemento importante. La justicia de primera instancia le pidió al Poder Ejecutivo, es decir, al otro de los poderes del Estado, en la Argentina, cuál era su posición política, o su posición, digamos, su política de Estado, respecto del principio de jurisdicción universal. No hay una justificación de por qué se hizo ese pedido, podemos interpretarlo, pero en todo caso se hizo, y el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería Argentina, contestó al expediente, diciéndole que efectivamente ratificaba la existencia del principio de jurisdicción universal, que sí que en el ámbito de Naciones Unidas hay discusiones acerca de cómo, de la mejor aplicación de este principio, pero la respuesta fue breve, y para nosotros es un apoyo, digamos, abierto al principio de jurisdicción universal. Finalmente, y con esto termino, otro elemento que que singulariza este caso de jurisdicción universal de la minoría rojilla, es que ellos están buscando justicia casi contemporáneamente a los crímenes que sufrieron. En agosto del 2016 fue donde se inició la peor operación de limpieza étnica en la provincia de Aracáin, donde ocurrieron esos atroces crímenes que ahora no voy a describir. Y ellos están en un tiempo en la contemporaneidad de los crímenes buscando justicia. Y eso, para mí, es una nota singular. No están esperando ni 20 ni 30 años para obtener justicia, sino que se está activando casi contemporáneamente. Y eso es algo que hay que rescatar. Y lo que está en juego finalmente es el derecho de las víctimas en Latinoamérica, en el continente americano, a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe un derecho de las víctimas a la justicia. Existe el deber de investigar y sancionar violaciones masivas a derechos humanos. Y ese principio jurídico también se combina con el principio de jurisdicción universal. Y eso lo están buscando ellos en Argentina. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, con esta última intervención pues ponemos término a este seminario, agradeciendo a cada uno de los ponentes por sus reflexiones, por compartir con nosotros sus experiencias y a cada uno de los asistentes y de quienes verán después el video que subiremos en un par de días editados, los chascarros estos propios de la informática. Así que muchísimas gracias y será entonces hasta una siguiente oportunidad y éxito sobre todo en Argentina por la causa de los rohingyas. Muchísimas gracias y será hasta muy pronto.